El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que la magnitud del proceso electoral que se vive este año hará que la democracia se ponga a prueba. Sin embargo, confió en que se fortalecerán los valores de la República y de México ante el mundo. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campas y Frián, dijo que la actual administración estima cerrar su periodo con la generación de 4 millones de empleos. Un nuevo ciclón invernal comenzó a azotar el noreste de Estados Unidos, el cual podría causar cortes de electricidad para medio millón de personas e interrumpir la vida diaria de millones de residentes de la ciudad de Nueva York. La Universidad Nacional Autónoma de México inauguró el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, el cual cuenta con tecnología de punta para visualizar frentes fríos, incendios forestales, tormentas eléctricas y monitorear actividad solar. Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presentó su renuncia al cargo y será tras concluir la Copa del Mundo Rusia 2018 y se hará oficial su salida. Con el enigma por quién será el ganador en Mejor Película en el Oscar, las cintas La forma del agua y tres anuncios por un crimen parecen tomar la delantera entre los críticos del cine a unas horas de la entrega a celebrarse este domingo 4 de marzo en Hollywood. El escritor Fernando del Paso recibió la presea Sor Juana Inés de la Cruz 2018, distinción que otorga la Universidad del Claustro de Sor Juana a personalidades que han contribuido al desarrollo cultural, artístico y académico de México. Notimex, comunicación global.